Bueno, continuemos, como me imagino que es tan fresca en la memoria, después de la ardua mañana de ayer, estamos repasando las principales vías metabólicas, que son la fuente de energía de la vida. Entonces vimos la principal vía catabólica, que es la glicólisis, y el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, que lo que hace es romper la glucosa, que es el principal carbohidrato que funciona como fuente de energía en los seres vivos, a dióxido de carbono y agua, con el fin de liberar, por un lado, ATP, y por el otro lado, liberar NAD reducido. Ese NAD reducido va a ir a una cadena de electrones y va a usar esa cadena de electrones para mover protones en contra del gradiente, armar un gradiente de protones y usar ese gradiente para mover una enzima muy compleja que genera ATP a partir de ADP. Ahora bien, hasta acá todo es muy lindo. Pero esto funciona si, solo si, hay glucosa. Y si no hay glucosa, se genera glucosa a partir de romper otras moléculas más complejas. Pero si todos los organismos sacaran últimamente la energía de la glucosa de moléculas más complejas, en algún momento se acabarían las moléculas complejas y se acabaría la fuente de energía. Y como dijimos ayer, como la energía, cuando las conversiones de energía nunca son 100% eficientes y siempre se pierde algo en forma de calor, es imposible mantener un sistema cerrado de energía donde toda la energía se recicla y se puede pasar todo el tiempo de moléculas complejas a simples y de simples a complejas. Entonces, en algún momento hay que ingresar nueva energía al sistema. Afortunadamente, el planeta Tierra es un sistema abierto hacia intercambio tanto de materia y sobre todo de energía. Y la fuente más importante de energía que está ingresando constantemente al planeta es la energía solar. La principal fuente de energía que sostiene la vida en la Tierra es la energía solar que es capturada, almacenada a través del proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis consiste en dos partes. Por un lado, capturar la energía del Sol y guardarla en enlaces químicos y por otro lado, capturar moléculas inorgánicas simples y transformarlas en moléculas orgánicas complejas. Entonces, la fotosíntesis captura energía del Sol como energía química y además lo que hace es incorporar carbono que sale del dióxido de carbono de la atmósfera. Y entonces, esa es la principal fuente de energía y también la principal fuente del carbón orgánico que hay en el planeta. La fotosíntesis tiene lugar en una organela que está presente en todas las células que de alguna manera llamamos vegetales. De hecho, la definición más amplia de vegetales son organismos que hacen fotosíntesis a partir de la luz del Sol y que tienen unas células organelas especiales que se llaman cloroplastos. Aquellos organismos que son prokaryotas y que no tienen organelas lo que tienen es estructuras similares a las que contienen los cloroplastos en sus membranas celulares. Y la fotosíntesis consiste en una fase lumínica que es la fase en la que se captura la energía que viene del Sol y esa fase lo que hace es generar NAL reducido una versión de NAL que se llama NAL-P porque tiene un grupo de fosfato adicional reducido y genera también ATP. Y por otro lado hay una fase en la que se captura el carbono y esa captura de carbono se utiliza para construir moléculas orgánicas de múltiples carbonos y ese proceso que es un proceso anabólico que es un proceso energónico que insume energía utiliza la energía almacenada en el ATP y en el NAL-PH para poder construir estas moléculas. Antes de ir al detalle de los procesos es importante que entiendan un poco lo que es la naturaleza de la luz o sea que una vez más salimos de la biología y volvemos a la física. La luz es una es una parte del espectro de ondas electromagnéticas. el detalle fino de que es una onda electromagnética lo van a ver en física B con suerte es una ondulación del campo eléctrico y básicamente es una forma de energía y de transmisión de energía que se comporta de una manera muy particular se comporta tiene una dualidad que se llama de onda partícula se comporta como onda pero también como si fuera una partícula no vamos a ver el detalle de eso pero si lo que vamos a ver es que la energía que trae la luz está asociada a una longitud de onda de modo tal que las longitudes de onda más cortas implican vibraciones con frecuencias más rápidas o sea lo que se mueve más rápido y son de mayor energía mientras que las frecuencias de onda más larga son ondas que van mucho más despacio y por lo tanto se consideran de menos energía la radiación electromagnética tiene un espectro que tiene que ver con todas las posibles frecuencias que pueden tener esas ondas pueden ir desde muy despacio hasta muy rápido las ondas que van muy despacio las usamos para transmitir información de televisión y de radio las ondas que van un poco más rápido que eso las usamos para calentar la comida al mediodía y a la noche cuando llegamos tarde no hay nada cocinado a medida que esas ondas se van volviendo más energéticas empiezan a entrar en el espectro infrarrojo que generalmente está asociado con un espectro que está asociado a las emisiones de calor luego viene el espectro visible es un espectro lo que nosotros llamamos la luz que va desde la zona de mayor longitud de onda y menor energía que es la zona roja y después va bajando la luz que es violeta cuando salimos de violeta y a mayores energías de onda llegamos a ultravioleta que nosotros ya no lo percibimos con nuestros ojos el ultravioleta puede acordarse que es una longitud mayor de energía porque en general ustedes cuando salen al sol el problema que tienen no es con la luz visible sino con la ultravioleta que no se ve pero si se siente en el cuerpo si sigue aumentando la energía y la frecuencia llegamos a los rayos X que tienen suficiente fuerza para atravesar cuerpos blandos materia que no presenta mucha densidad y si seguimos llegamos a los rayos gamma que son rayos super potentes y fuertes y que forman parte de la principal fuente de radiación letal a la que podemos llegar a estar expuestos o sea que todo esto desde la televisión y la radio hasta los rayos gamma pasando por todos los espectros visibles de la luz es todo lo mismo lo único que varía es el mismo tipo de energía el mismo tipo de fenómeno lo único que varía es la cantidad de energía asociada en forma de la velocidad o la frecuencia con la que vibra ese campo eléctrico más detalles el año que viene o el otro no me acuerdo cuando tiene física B nosotros llamamos luz luz y la diferenciamos de todo lo otro porque es la parte el espectro que podemos percibir visualmente ¿qué quiere decir percibir visualmente? ¿qué quiere decir ver algo? ¿qué es la luz para nosotros? captarlo ¿eh? captarlo ¿y cómo lo captamos? mediante en los ojos ¿y cómo? ¿alguien sabe? mediante la refracción de cuerpos esa es una esa es como nos llega pero ¿cómo captamos lo que nos llega? con conos y bastones ¿qué son qué? como partes del ojo ¿qué partes? partes del ojo que son parte de un organismo así que si tienen que arriesgar una palabra ¿qué es lo que son? organelas células los conos y bastones son células especializadas que contienen fotorreceptores esos fotorreceptores son organelas y esas organelas adentro ¿qué tienen? receptores y esos receptores tarde o temprano van a ser moléculas ¿sí? como casi todo tarde o temprano se reduce algún tipo de molécula ¿y qué tendrá de especial esa molécula? ¿qué podrá hacer para poder servir como receptor de luz? ¿qué tiene que hacer con la luz? no, es una molécula una molécula la molécula le pueden pasar dos cosas con la luz puede básicamente interactuar con la energía de la luz o no ¿sí? o sea ¿cuál es la diferencia entre un objeto transparente y un objeto opaco? el objeto transparente deja pasar a luz si deja pasar a luz mucho no interactúa ¿sí? el opaco de alguna manera interactúa con la luz puede estar reflejándola puede estar absorbiéndola nosotros lo que necesitamos para poder ver es algún tipo de molécula que interactúa con la luz y no cualquier interacción no alcanza con que por ejemplo la luz le pegue y rebote ¿sí? tiene un tipo de interacción que le permite esa molécula de alguna manera emitir una señal entonces las moléculas que interactúan con la luz y que generalmente además al interactuar de alguna manera ganan energía o se excitan se llaman pigmentos si nosotros lo que tenemos son pigmentos visuales son moléculas específicas cuando reciben ciertas longitudes de onda se excitan y envían una señal al resto del sistema y esa señal termina traduciéndose en nosotros interpretando que llegó luz de cierto color ¿sí? entonces la percepción de los colores está asociada a qué fracción del espectro nosotros recibimos de un objeto ¿sí? la luz blanca la luz del sol es una luz que tiene una mezcla de todo el espectro todos los colores sin embargo los objetos a través de sus pigmentos y sus propiedades muchas veces absorben ciertos colores y el resto que no absorben lo reflejan ¿sí? entonces por ejemplo un tomate que es rojo no tiene pigmentos que absorben el rojo al contrario tiene pigmentos que absorben otros colores y solo reflejan el rojo ¿sí? lo que sobra es lo que llega a nosotros entonces algo rojo no absorbe rojo algo rojo absorbe todo menos rojo del mismo modo las plantas que son verdes no son verdes las plantas las vemos verdes ¿por qué las vemos verdes? porque tienen un conjunto de pigmentos principalmente las clorofilas que absorben luz por un lado cerca de los colores azules y por otro lado cerca de los colores rojos o sin naranjas ¿qué es lo que queda? el verde y el amarillo ¿sí? entonces esto es muy importante las plantas verdes el verde no es la luz útil para la planta sino que es la luz que le sobra la que no le sirve y por lo tanto la refleja ¿conos y bastones? claro eso la gente que es altónica la gente que es altónica tiene conos y bastones nosotros nosotros que tenemos visión que se llama tricromática porque podemos ver los bastones son para visión en luz tenue cuando vos apagás la luz a la noche y al rato se te acostumbra la vista y empezás a ver siluetas y formas puedes esquivar al gato si el gato es de un color más claro que el piso eso todo eso pero que no ves colores es la visión mediada por los bastones son fotorreceptores muy sensibles pero que no traen información de color los conos son otro tipo de células que tienen receptores que están sintonizados a colores específicos nosotros tenemos tres tipos distintos de conos que ven el rojo el verde y el azul y es por eso que todos nuestros dispositivos visuales basados en pantalla están basados en una combinación de lucecitas rojas verdes y azules si ustedes miran un monitor con una lupa van a ver que cada píxel adentro tiene tres puntitos uno de cada color y donde lo que varía es la fuerza de cada uno de esos tres colores y es por eso que si alguna vez trabajaron en gráfica y conocen el espectro de RGB ustedes definen cualquier color como una combinación de valores entre rojo verde y azul que es distinto cuando imprimimos cuando imprimimos no usamos ese cuando imprimimos usamos una cosa distinta que es un espectro que se llama CMYK que tiene que ver con tres tintas de colores que son el cian el magenta y el amarillo son los los verdaderos colores primarios que se usan en impresión más el negro que lo que hace es oscurece los matices la biología visual es súper interesante uno puede estudiar por ejemplo dentro de cada nosotros tenemos esos bastones ven distinto porque tienen distintos tipos de una molécula que se llama rhodopsina la rhodopsina que usa como factor enzimático el retinol que es la vitamina que si ustedes no tienen siempre le dicen que van a tener problemas de visión la vitamina D se encuentra distintos tipos de rhodopsina que están ajustados en su composición de aminoácidos para percibir específicamente excitarse o con luz roja verde o azul la gente que es daltónica o que tiene algún tipo de daltonismo bueno todos los daltonismos son iguales generalmente lo que tiene es algún defecto en la expresión que lo vamos a ver más tarde de los genes para alguna de esas rhodopsinas en particular entonces por ejemplo no tienen la rhodopsina que les permite ver el verde y entonces todo es una escala entre lo que puedes lograr combinando rojos y azules o sea que si ustedes tienen curiosidad de cómo se ve el mundo cuando te falta uno de esos lo que pueden hacer es agarrar el paint o el photoshop y empezar a jugar con las paletas de colores cuando siempre mantienen uno de los colores en cero el daltonismo es una condición que resulta de la herencia de copias versiones defectuosas versiones que forman proteínas que no funcionan bien de un gen determinado en este caso del gen que codifica para las rhodopsinas en el caso del daltonismo lo que sucede es que es un gen que se encuentra en el cromosoma en el par sexual eso lo vamos a ver más adelante el par sexual es un par de cromosomas recuerden que nosotros tenemos todos los cromosomas que vienen por pares porque le damos uno de los padres uno del padre y otro de la madre y el cromosoma sexual es un par distinto porque es un par que en vez de ser los dos iguales y tener la misma información hay uno que es más grande que el otro el X es más grande que el Y el cromosoma y tener un cromosoma Y en los mamíferos y en nosotros en particular define los caracteres digamos la definición de los caracteres masculinos primarios y secundarios no tener un cromosoma Y hace que no se dispare el proceso de masculinización el problema que tenemos con eso es que los genes que codifican para ese rasgo están en una parte del cromosoma X que no tiene contraparte en el cromosoma Y ¿si? entonces una mujer o alguien que es doble X hereda un cromosoma X de la madre y otro cromosoma X del padre si uno de los dos tiene el gen del daltonismo el alelo del daltonismo pero el otro no ya está el otro rescata el gen defectuoso ¿si? porque tiene una copia que funciona y alcanza el problema es que si hereda de la madre ese gen y hereda un cromosoma Y del padre ese cromosoma Y no tiene una contraparte con lo cual hay mucha más chance de que si heredó justo el que tiene el gen del alelo del daltonismo que esa persona sea daltonica puede pasar que una mujer herede 2X y ambos tengan la misma copia fallada del cromosoma Y y esa mujer va a ser daltonica ¿si? lo que pasa es que la probabilidad de que eso pase que justo 2X como no es muy frecuente no es tan común el gen del daltonismo el alelo del daltonismo al no ser tan frecuente lo que sucede es que a veces es mucho menos probable que justo se encuentren dos en una persona digamos en una persona XX nueva más conocida como bebé bien se entiende esto de no vamos a hablar mucho en el tema en los capítulos de los libros ahora mucho más lo que vamos a ver ahora es en donde tiene lugar todo este proceso que es adentro de las hojas estamos hay muchas variantes porque no todos son plantas vasculares pero si ustedes agarran una hoja hacen una sección y la miran al microscopio lo que van a ver es un conjunto de células unas células epidérmicas esto que se llama células del mesófilo que son las células verdes ¿si? y después células epidérmicas y lo que se ve en estas hojas es que todas las células verdes en realidad lo que tienen son puntitos verdes esos puntitos verdes son los cloroplastos ahí adentro es donde tiene lugar la fotosíntesis ¿por qué son verdes? porque hay un pigmento adentro de las membranas embebido en proteínas adentro de las membranas de esos cloroplastos que absorbe luz roja y luz azul y por lo tanto la planta solo refleja lo que no absorbe que es la luz verde ¿si? además dentro de una hoja lo que hay en una planta vascular lo que hay son unos poros que se llaman estomas que es por donde entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno que es producto digamos el oxígeno que es producto de los procesos fotosintéticos y el dióxido de carbono que se utiliza para fijarlo a moléculas orgánicas y después lo otro que suelen tener son conjuntos de células que funcionan como vasos conductores el detalle fino de todo esto lo van a ver en botánica primero y después se hace en fisio vegetal ¿si? el cloroplasto que son cada uno de estos puntitos verdes ¿perdón? ¿las células que absorbían las otras los símbolos la verdad ya no se toman? no a ver lo que absorbe la luz son los pigmentos que están en proteínas adentro de los cloroplastos que están adentro de las células que están formando la hoja ¿si? ¿es bien? bien estamos repasando niveles sanidados entonces dentro de una de estas células lo que hay son un montón y eso se puede ver en el microscopio no sé si lo vieron llegaron a verlo pero se ve cuando uno mira una célula vegetal sobre todo en ciertas plantas que son muy finitas que no deben hacer un corte lo que se ve son estos cloroplastos y de hecho en una célula viva en ciertas plantas que se puede llegar a ver en el microscopio uno incluso los puede ver moviéndose los que tengan acuario hay una plantita que se usa mucho en acuarismo que se llama elodea que es como una especie de plantita con unas hojas finitas que van en el agua esa plantita se ponen un pedacito en el microscopio y le acercan una luz van a ver que empiezan a moverse y hacen el círculo bien entonces acá adentro están los cloroplastos estos cloroplastos son organelas que tienen una membrana externa y una membrana interna que está plegada formando estas especies de discos que se llaman discos tilacoides estos discos se juntan forman como una especie de pila y esa pila se llama grana adentro de estos son los tilacoides adentro de los tilacoides es donde producen las reacciones lumínicas y después la matriz lo que nosotros llamamos matriz de las mitocondrias en los cloroplastos se llama estroma y estos son los distintos compartimentos donde va a tener lugar las distintas fases la fase lumínica y la fase de biosíntesis de la fotosíntesis entonces en los tilacoides lo que va a ocurrir es que se usa la luz del sol para transformar ADP en ATP y NADP oxidado a NADP reducido y eso lo hacen a partir va a tomar agua y va a liberar oxígeno los productos de esa reacción al ATP y el NADPH van a ir al otro ciclo este ciclo es un ciclo porque va a haber un cierto parecido con el ciclo que vimos en el que hay moléculas que se incorporan que después se regeneran al final del ciclo que lo que hace es va tomando dióxido de carbono y va generando con gasto de ATP que se transforma en ADP y con gasto de NADP reducido que se transforma en NADP oxidado va a formar una molécula de tres carbonos que se llama gliceraldehido tres fosfato este gliceraldehido tres fosfato se puede a su vez combinar son tres carbonos o sea que juntamos dos y ya tenemos para hacer glucosa y una vez que tenemos glucosa podemos hacer un montón de cosas más esa es la idea general de la fotosíntesis lo vamos a ver bastante rápido sin mucho detalle lo que sucede en la fase lumínica resumido acá si ustedes tienen esta es la membrana de un disco tilacoide y lo que sucede es que hay una serie unos complejos de proteínas que tienen hay dos tipos de complejos que llaman fotosistema 1 y fotosistema 2 en estos fotosistemas lo que hay es un conjunto de lo que se llama una antena de pigmentos que es un conjunto de pigmentos que va a capturar la luz y esa antena de pigmentos va a enviar a un centro de reacción lo que sucede es que cada vez que un fotón de luz que son las unidades en que la luz se maneja un fotón de luz pega en un pigmento lo que hace es levanta excita y levanta un electrón ese electrón es transportado por la antena hasta un centro de reacción y después ese electrón es transportado a través del complejo de distintos proteínas y finalmente se usa para reducir agua y lo que importa acá es que a medida que sucede eso al igual que con la cadena de electrones que veíamos en la respiración vamos a generar un bombeo de protones hacia el interior del tilacoide y para qué va a servir ese protón de gradientes ese gradiente de protones para convertir ADP en ATP con un sistema casi igual al que vimos en la mitocondria está una ATP que funciona como un motor rotatorio que lo que va haciendo es va transformando ADP en ATP usando la fuerza protomotiva de los protones acumulados ¿cómo sucede esto? bueno estos son los mismos cuatro conjuntos que habían visto antes y lo que sucede primero es un flujo acíclico un movimiento acíclico de electrones este es el fotosistema 1 y este es el fotosistema 2 en general la mayoría de las plantas vasculares tienen ambos algunas bacterias solo tienen fotosistema 1 y lo que van haciendo es transportar electrones desde el fotosistema 2 ¿sí? a través de este conjunto de moléculas accesorias al fotosistema 1 y después finalmente lo van a llevar a un aceptor final de electrones entonces en el fotosistema 2 cuando el agua cuando el agua cuando un fotón golpea y llega hasta la clorofila existe un electrón que lo emite y ese electrón es transportado a la siguiente parte del fotosistema y para recuperar ese electrón lo que hace el sistema es toma el agua y la rompe rompe el agua le quita un electrón y ese y el oxígeno y ese electrón se combina entre sí para formar oxígeno libre y de acá sale el oxígeno que siempre dicen que las plantas generan ¿sí? y además genera protones o sea rompemos el agua le quitamos los protones le quitamos un electrón para reponer el fotosistema acá el electrón lo llevamos a un complejo de citocromos y ahí lo que hacemos es bombear más protones ¿sí? esta es la parte de adentro del disco tilacoide este electrón por su parte va a pasar al fotosistema 1 y del fotosistema 1 lo que va a pasar ahí es que de vuelta se excita otra molécula de clorofila llega otro fotón que levanta de nuevo la energía del sistema y ese electrón va a ser transportado por una serie de moléculas y va a usarse para reducir NADP oxidado a NADPH ¿sí? y ahí está nuestro NADPH entonces tenemos por un lado el bombeo de protones y por otro lado la formación de NADP reducido eso genera como vemos un gradiente de protones y este gradiente de protones lo que va a usar es va a ir a través de la ATP sintasa para generar ATP a partir de ADP ¿sí? o sea que pueden ver que hay una parte de la estrategia que es muy similar a lo que vemos en respiración que es esta idea de de alguna manera mover electrones usar esos electrones para mover protones de un lado de una membrana y después dejarlos pasar y que al pasar catalicen o impulsen la formación de ATP a partir de ADP ¿sí? esto está imagínense que este proceso está sucediendo todo el tiempo en una hoja cuando está iluminada ¿sí? o sea que veanlo como un proceso dinámico donde todo el tiempo están moviéndose electrones moviéndose protones hasta acá moviéndose protones al interior y del interior pasando hacia afuera para formar ATP ¿sí? ¿sabe cuánto oxígeno crea una planta? sí ¿hay como una relación? y depende de la planta no tengo el número en la cabeza pero está calculado de hecho los primeros experimentos que se hicieron estudiando la fotocicina síntesis fueron justamente medir cuánto oxígeno se produce cuánta agua se consume cuánta energía se toma ¿sí? entonces todo eso de hecho es lo más lo primero que uno encuentra cuando empezás a estudiar cómo se descubrió todo esto tiene que ver con justamente la estequiometría de esta reacción está pasando todo el tiempo o sea que mientras que este electrón está ponele siendo excitado en el fotosistema uno y preparándose para saltar de molécula a molécula al mismo tiempo otros electrones están saltando acá y aparte no es que hay esto es hay un montón de fotosistemas dos un montón de complejos de citocromo un montón de fotosistemas uno todos como así ¿se acuerdan? como estaban en la otra gráfica que estaban todos dispuestos en la membrana todos pasándose electrones o sea que no hay grupitos de a cuatro sino que en realidad hay un montón de cada uno y van pasando y pasa o sea este citocromo le puede pasar a este fotosistema o otro que está al lado o uno que está más allá ¿si? profe si el ciclo se interrumpe en algún momento la planta muere o? si el ciclo se interrumpe el ciclo de hecho se interrumpe todos los días todas las noches de hecho cuando deja de haber luz la planta no se muere si vos dejas una planta fuera de la luz cubierta mucho tiempo la planta deja de poder tener esa energía primero usa sus reservas sus compuestos de reserva que hizo cuando todavía tenía luz y en algún momento se muere ¿si? ¿y qué pasa con la luz artificial por ejemplo? que bueno para muchos en tema de cosas así se usan luces que generan calor también la planta se da cuenta de que el ciclo no está si vos lográs con una luz artificial darle a la planta la misma cantidad digamos la misma distribución de longitudes de onda que la planta necesite recibe normalmente la luz solar no se da cuenta el calor no hace a la fotosíntesis directamente si cambia las condiciones o sea si vos tomás una planta que la traes del trópico y la traes acá donde las condiciones de no solo las condiciones de iluminación y de ángulo del sol son muy distintas sino que además la temperatura es distinta probablemente necesites poner un lugar donde la lámpara además de darte las luces que necesita también le dé el calor que necesita puedes calentar por otro lado también puedes poner un calefactor pero la planta en principio le da igual de hecho por eso pero lo que pasa es que muchas veces las lámparas que nosotros usamos para ver no necesariamente tienen la misma distribución no es solamente una cuestión de que tenga todos los colores sino cuánto de cada uno entonces si nosotros usamos una luz por ejemplo nuestras luces las luces cálidas son luces que tienen poco azul y el azul si se descuera en el gráfico era uno de los que tenían más absorción por la clorofila las plantas necesitan esa luz azul entonces si nosotros le ponemos una bombita de luz cálida a la planta y por ahí no se muere pero va a estar bien triste si le damos luz UV tampoco le va a servir porque la planta necesita luz azul y necesita luz roja si le damos luz UV puede ser que un poco de UV como las frecuencias no son perfectas de las lámparas capaz que algo de luz azul le llega y se las va arreglando en general lo que suele pasar es que muchas veces las plantas pueden absorber parte de ese azul y entra en el UV que nosotros ya no vemos entonces es por eso que cuando uno va a crecer una planta en interiores generalmente compra lámparas especiales para eso que tienen el espectro que necesita la planta ahora con el boom de los growers ahí se consiguen muchísimas lámparas de las frecuencias optimizadas para distintos tipos de plantas pero bueno no todas las plantas son súper exquisitas en sus requerimientos las plantas por ejemplo la típica planta que nosotros llamamos las plantas de interiores suelen ser plantas tropicales o subtropicales que viven abajo del docel en selvas muy cubiertas y están adaptadas a vivir con muy poca luz y por eso es que sobreviven adentro de nuestra casa que en general salvo que tengamos un montón de ventanas suelen ser bastante oscuras ¿si? entonces pero si traemos una planta que se yo cualquier planta pone una rosa mosqueta en el interior y con todo lo que crece una rosa mosqueta en casi cualquier lado al tener una casa no va a crecer nada ¿si? con las con los musgos no hay mucha diferencia porque los musgos son el mismo linarro que ya tenían todo este sistema con las cianobacterias lo que cambia es a veces cambia porque algunas muchas bacterias solamente tienen el fotosistema 1 si no tienen el fotosistema 2 tampoco tienen obviamente no tienen cloroplastos en cierto sentido las cianobacterias son sus propios cloroplastos completos y hay bastantes variantes una vez que te pones a mirar los distintos grupos por ejemplo hay grupos de algas unicelulares que tienen otras clorofilas o usan incluso pigmentos que no son verdes las algas rojas las algas pardas ¿hay muchas diferencias entre una planta vascular y una no vascular? ¿en qué sentido? ¿con la fotocentesis? no hay tanta diferencia lo que tiene más que ver más diferencia vas a encontrar a nivel de la fisiología de la desecación del transporte de agua y de cómo se distribuye la planta a las tareas las plantas vasculares tienen que ser más grandes tienen raíces más grandes tienen la capacidad de separar un montón la parte fotosintética de la parte de almacenamiento mientras que las plantas las briófitas los mugos son como más chiquitos de tamaño y entonces está todo más en el mismo lugar todas las plantas que hacen fotosíntesis algo de luz necesitan sí hacen las que no hay ahí donde no llega luz no hay plantas el océano tiene una hay una zona tiene una una penetración de la luz la luz va se va reduciendo la cantidad de luz lo primero que se pierden son las longitudes de onda rojas que son las de menos fuerza por eso que a medida que uno se va abajo en el agua se ve cada vez más azul hasta que no se ve nada las plantas que logran vivir muy profundo igual viven en zonas que todavía llega algo de luz muy poquito pero llega luz luz azul por eso que las plantas ellas son rojas en general las algas de profundidad se tienen que ser rojas y lo que sucede es que una vez que llega a un lugar donde realmente no hay luz ya no hay más vida fotosintética la zona del océano o sea todo el volumen de océano a la que algo de luz le llega se llama zona ufótica ¿sí? ¿nosotros no podemos poder ahí percibir la luz de un ojo de un ojo o nada? sí pero igual no llegan hasta el fondo o sea a los 4 kilómetros de profundidad de un océano estándar no llega nada ¿y la fermentación de la uva es eso no? que se interrumpe ese ciclo y se empieza no la fermentación de la uva es cuando hicieron glicólisis y no hay oxígeno disponible entonces el piruvato se reduce a alcohol etílico para poder recuperar el NAD y volver a seguir haciendo glicólisis ¿sí? ese era de ayer bien pasamos por la fase lumínica ¿qué obtuvimos? usamos luz del sol rompimos agua o sea que agua fue usada para romperla liberamos oxígeno y capturamos electrones y protones en el NAD P reducido y hicimos un montón de ATP fantástico tenemos somos ricos en ATP tenemos nuestra moneda energética tenemos que salir rápidamente a invertirla ¿en qué se invierte? se invierte en tomar dióxido carbono del dióxido de carbono del ambiente e incorporarlo a moléculas orgánicas y eso ocurre en un ciclo una vía metabólica que se llama el ciclo de Calvin o el ciclo de Calvin Benson la idea del ciclo de Calvin es que el dióxido de carbono es capturado y se combina con una molécula que se llama ribulosa bifosfato y ese ribulosa bifosfato se descompone es un compuesto de 5 carbonos agrega un sexto carbono y rápidamente se separa en dos moléculas de fosfolicerato que son un azúcar de 3 carbonos a partir de ahí en un proceso que usa ATP o sea que usa energía y también usa NALPH se hace una serie se hace una fase que se reduce el dióxido de carbono y salen moléculas de gilisaldehido 3 fosfato la última parte del ciclo lo que sucede es que se regenera la ribulosa bifosfato que hace falta para volver a empezar el ciclo este es parecido no es igual es parecido a la idea que tenía el ciclo del ácido cítrico donde uno incorpora algo a una molécula existente del ciclo y al finalizar el ciclo sale un producto por un lado y se regenera esta molécula intermediaria ¿el ciclo del ácido cítrico es un ciclo de 3? si este podría también tranquilamente llamarse el ciclo de la ribulosa bifosfato pero parece que prefieren quedarse con el ciclo de Calvin en cambio el ciclo del ácido cítrico a veces lo llaman por el nombre del que lo describió y otras veces solo por el ácido cítrico entonces la fase oscura como dijimos lo que hace es toma captura el carbono el dióxido de carbono y con uso del NARP reducido y del ATP genera moléculas orgánicas del izaldehido 3-fosfato y el proceso como le dije recién lo que sucede es que tiene lugar tiene lugar en el estroma del cloroplasto tiene estas tres fases que les había mencionado una primera fase que se fija el carbono se llama fijación de carbono la incorporación a moléculas orgánicas de átomos provenientes de moléculas no orgánicas se llama fijación fijación de carbono fijación de nitrógeno este dióxido de carbono que tiene un único carbono se combina con la rigulosa de fosfato e inmediatamente se cliva en dos moléculas de tres carbonos de fosfoliseraldehido este paso lo cataliza una enzima que se llama rubisco la rubisco es una de las enzimas más abundantes del mundo ¿cuál es la proteína más abundante del mundo? la rubisco después hay una parte que se reduce acuérdense que reducir es cuando se ganan electrones o sea que por eso es que cuando se reduce estas moléculas se oxida el ATP ADP y se oxida el NADPH a NADP reducido a NADP oxidado y acá sale esto genera seis moléculas de erizaldehido de 3 fosfato una de ellas sale para digamos como producto del ciclo y el resto vuelve a regenerar la rigulosa de bifosfato el ciclo en general tiene estos múltiplos acá porque hace falta varias vueltas para conseguir suficientes carbonos para generar una erizaldehido de 3 fosfato bien entonces ese es el muy resumido el proceso de fotosíntesis la fase lumínica y la fase de carbonos expliqué un más detalle la respiración porque en realidad hay muchas cosas que son similares en el concepto y después el detalle fino tienen toda la total libertad de leerlo en los capítulos del curtis y del solomón y si quieren más detalles pueden buscarlo en otros libros o pueden esperar a que esto lo van a ver en fisiología vegetal y con esto concluimos las fuentes de la energía de la vida que era lo que nos quedaba de ayer entonces ¿alguna pregunta? cuando el NAD se vuelve el NADH después vuelve el NADH después vuelve a H porque dice que después libera claro la idea la idea justamente la idea tanto del NADH como del NADH como del ATP o del ADP es esta idea de que es una molécula que se puede interconvertir a una versión digamos a una forma de alta energía o bajar a baja energía entonces cuando están pasando cosas que liberan energía como los gradientes de protones la 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 de fosfato lo que sucede es que se aprovecha para que esas moléculas pasen de su estado de baja energía de NAD oxidado o de ADP a su estado su versión de alta energía como es el NAD reducido el NADH o el ATP una vez que una vez que están cargadas digamos van a los lugares donde son necesarias para usarlas para procesos que requieren energía ¿si? es básicamente como que vos generás tu energía en un lugar y después llevas ese portador de energía a donde es necesario el portador descarga su energía al hacerlo lo que hace es reduce a otra molécula típicamente y cuando algo si vos reducís es porque te oxidás ¿si? y al revés si vos te oxidás es porque alguien se redujo porque básicamente oxidada la reducción quiere decir que quien recibe y quien gana ese electrón que se mueve es porque no 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 ¡Gracias!